Eres para mí como la clara, corre hacia mi corazón con un río que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna, desnuda de la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Eres para mí como la luna, desnuda de la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Eres para mí como la luna, desnuda de la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!